Bienvenidos al gran show de los domingos. Bienvenidos a Celebridades. Prepárate para otra gran noche con Marcelo Acosta. Otra gran noche con las Celebridades. Presenta Oscar Santos Propiedades. Pechugón, deliciosamente natural. Jam, la marca que quiere la gente. Esta noche. Avance de programa. En vivo y en exclusiva. Aquí en Paraguay todavía es como que te miran así un poco... ¿Qué es esto? Pico Coa, Jesús, Dios. Esta juventud ya es como mucho más rebelde, más osado que lo que fuimos nosotros, que teníamos muchas más limitaciones, mucha más represión, mucha más discriminación. El actor es muy sensible. Yo creo que el público infantil es uno de los más duros. Cuando está en escena, o hay aplausos o no hay aplausos. ¿Hay ovación o hay abucheo? Con ustedes, Marcelo Acosta. Bienvenidos a Celebridades. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya arrancamos Celebridades como siempre, como cada domingo aquí en C9N. Hoy un gran show, como siempre. Mucho show, mucho para mostrar, mucho para contar aquí en Celebridades. Ahora escuchamos ya a Raymark, que me vino como siempre Raymark allí en Sajonia, con promos por fin de año. Y también la gente de JVG Optica por los lentes de contacto que son fabulosos. También a la gente de Dior, que me maquilló como siempre con productos de Dior. La gente de OF Fragancia, digo, maquillaba con productos de Dior, lo que quise decir, claro, sí. Y también a quién más, al Dr. Bruno Balmelli, por supuesto que me cuida siempre, con cirugías a la carita. Así que fantástico todo eso y mucho más. Bueno, tengo a mi lado hoy a una super... Hoy siento que soy un RuPaul en Drag Race, sí. Fue una mega estar aquí a mi lado con Envidia Metenés. ¿Cómo te va, Envidia? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelito? Qué gusto, qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Me entiendes que estás con un nuevo show, ¿cierto? Estamos preparando el Drag Fashion Show, DFS. DFS. Ajá. ¿Cómo va a ser? Me entiendes que va a ser con invitados, con... Una locura. Un espectáculo imperdible que todo el mundo estaba esperando. Los amantes, por sobre todo, de la moda y del arte drag. Porque estamos fusionando diseñadores. Cinco de los mejores diseñadores más top del Paraguay. Entre ellos, Carlos Burró, Ismenia Rodríguez, Ofelia Aquino. Y dos diseñadores más que son sorpresa, que son capísimos, que son millennials, que son nuevos, pero son de los mejores, así, de la juventud de ahora. Ah, no, va a agarrar una fusión, sí. Una fusión. Va a ser Pasarela y en el medio shows drag. Y una DJ, que es una drag queen hermosísima, que se llama Dislexia Severa, que es de... Dislexia, ¿no? Dislexia, que es de la perla del sur, ella. Pero, o sea, dislexia, ¿cómo va a ver los discos? Y mi vida, no sé. Yo creo que ya entrenó, pero bueno. Como toda reina hace lo que tiene que hacer. Claro, y está Menta Green, por supuesto. Menta Green. Y el último Augusto Santibiago. Ay, mira, qué fantástico. No, un elencazo. Es como un fashion week, pero todo de drag. Exacto, 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 exacto. Fashion week, drag. ¿Pero cuándo va a ser eso? De la mano de, por supuesto, el capo de la moda, George Aveiro, el creador de la Asunción Sevilla. Salve a Margarito. ¿Cómo te va? Mi amor, George Aveiro. George fabuloso. Es de fin de mes, el fin de mes, es 28 y 29. Estrenamos el viernes 28 y el sábado 29 en la Alianza Francesa. Ah, es un lugar fantástico para eso, sí. Un teatro increíble, increíble. Tiene todo, ¿verdad? ¿Las entradas accesibles? Entradas, no, no va a ser accesible. Ah, no. Carísimo. Obvio, ¿sabes lo que es? Vestidos de millones que vas a ver y shows increíbles, top, top, top. Estamos lo apuntando así a gente mega top que nos saque a nosotras los artistas, las artistas ya de esta pandemia y que venga y pague y que invierta y que apoye un poco el arte y tanta producción porque lleva mucho maquillaje, muchas pelucas, peinados, vestuarios, luces, audiovisual de Ángel Molina, maquillajes de Juan Florenciañez, que es el que me maquilló hoy, ¿verdad? El capísimo del maquillaje. Que está esplendido el maquillaje. 100.000 guaraníes las entradas que tampoco es mucho, ¿verdad? No, claro, sí. Sí, te vas a recordar, Jona, y le pagas 500.000 porque a tu arte nacional, ¿no? Un 100.000 por Red UTS van a estar a la venta. Fantástico. Entonces, este viernes 27, ¿verdad? El 28. 28. 28 y 29 de noviembre estrenamos. El gran estreno, ¿eh? Imperdible. ¿Y cómo estamos preparándose para eso? Hay una gran expectativa porque yo creo que no se ha visto un show así todavía. En verdad, nos estamos preparando tipo mises. Nos estamos comiendo más, estamos haciendo ejercicios, estamos ensayando la música. Claro. Y ojalá yo pueda tener también el apoyo del cirujano, ese que nombraste. Ah, el otro primero, sí. Algo, un detallito en la nariz porque mucha competencia hay. Qué imagínate. Las drag queens son muy hermosas, las nuevas. Sí. Y yo que soy ya, me dicen la madre, en verdad ya soy la abuela. Pero bueno, como Moria Kazan, Susana y Mirta siempre espléndida, ¿verdad? Claro. Soy una de las pioneras del arte drag aquí en Paraguay, de esta generación intermedia. Obvio, antes estuvo otras madres como la Usha. Salud a la Usha. Y muchas grandes, mi amor, que están en el cielo, la Usha Didi, ¿verdad? Le mandamos acá un besote grande. Claro, sí. Y otras más que también estuvieron que son icónicas. Muchísimas icónicas, como la Lucero y muchas más, ¿verdad? Muchas más. Entonces hay mucha preparación, todas estamos queriendo dar lo mejor para el público, desde el vestuario, el maquillaje, coreografías, danza, va a haber coreógrafos, todo, todo, todo. Mega show. En vídeo, contame, ¿cómo es ser una drag en Paraguay? ¿Cómo es ser una drag caluroso? Sí. Por sobre todo, en este clima, estar así, divina, montada, es un poco caluroso. No, es lo mejor, es lo mejor, porque rompes esquemas, ¿verdad? La gente no está como muy acostumbrada aquí. En cambio, en el mundo sí, ya es tendencia la cuestión drag, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero aquí en Paraguay todavía es como que te miran así un poco, ¿qué es esto? ¿Cómo es sucedió? Claro, el drag es todo un arte. Y es todo un arte, ¿verdad? Porque las drag queens no es solo maquillarse, sino tenés que saber bailar, cantar, hacer teatro, un montón de cosas. O no, ¿verdad? Cada una también crea su estilo de drag, por supuesto, ¿verdad? Pero finalmente son artistas, que es lo importante. Eso es lo más importante, por supuesto. Es una creación y es, por supuesto, darle al público toda esa parafernalia, todo ese glamour y toda esa fantasía que a la gente le gusta ver. Y más ahora, post-COVID, ¿verdad? Que estamos como queriendo ver cosas que nos hagan un poco bien, que nos levante el ánimo. Y bueno, este es un espectáculo para ir a disfrutar, ¿verdad? Para reírse, para ver, fascinarse, ¿verdad? Entonces, eso. Es así, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y cómo nació en vos este arte drag, para que se quiera ser drag queen? ¿Cómo nació? Gracias a mi familia, ¿verdad? A tu familia. Inspirado de mi madre, doña Olga, que le mando un beso. Mi mamá, la amo, ¿verdad? Ella me ponía las músicas y yo le hacía show a ella de chiquitito, ¿verdad? Y mis tías y mi abuela, que es una mujer glamorosísima, espléndida, doña Catita, que le mando un beso. Tiene 98 años, pero ella sigue espléndida. Ah, sí, sí. Sí, coqueta, totalmente. Y inspirado también en mis compañeras de teatro, en mis hermanas. Tengo cuatro hermanas. Todo rodeado siempre de mujeres. Entonces, siempre admiré mucho ese mundo. Y esto es un homenaje a la mujer. Y es un homenaje también a las chicas trans de Paraguay. Totalmente. Fueron las que me inspiraron porque yo vi mucho show trans aquí en Paraguay. Acá antes no había drag. La palabra drag no se conocía. Lo que sí había mucho show trans. Muy buen show trans, ¿verdad? Mucho bueno, sí. Mucho, muy bueno en las discos, ¿verdad? En los años 90. Sí. Inicio del 2000, ¿verdad? Y ellas fueron mi inspiración también. Entonces, ahí nació que yo estudié teatro, ¿verdad? Estudio teatro. Y a partir de ahí fui probando también ser un actor como versátil, ¿verdad? A hacer otras cosas, aparte de teatro clásico, teatro de calle, payaso. Empecé a probar el arte drag, ¿verdad? Claro. Que es como una línea más de lo que es las artes escénicas. Totalmente. Y te fue muy bien. Estamos aquí. Estoy haciendo hace 17 años. Que tengo este personaje, ¿verdad? Y en teatro ya estoy de los 17 años. Hoy día tengo 40 añitos, divina. Ni se nota, sí. Obvio que no, mi amor. Jamás mucho aloe, mucho aloe. Y ese cirujano quiero algo, un detallito. Te lo pido, por favor. No hay problema. Y decime, yo siempre veo historias de las drags, ¿verdad? Y a veces son muy desgarradoras porque a veces la familia, en tu caso sí te apoya ahora, pero en el caso de muchas no son apoyadas por la familia, tienen que irse. También veo que en Nueva York hay casas drags, ¿verdad? Como digo, hay madres como vos que adoptan a chicos y los tienen ahí con ellos. Claro, las house que les dicen. Ahora están, la nueva generación de las drags nuevas tienen, se forman también así como sus casas, ¿verdad? Y yo indirectamente también tengo como mi casa porque tengo una casa que le llamo la casa drag, que es donde vivo hace 10 años y ahí se van muchas, muchas chicas a vestirse, a producirse, a maquillarse que no tienen quizás esa libertad en su casa, ¿verdad? Claro. Exacto. Y en casi 20 años de carrera, ¿sentiste discriminación muchas veces o no? Muchísimas veces, muchísimas veces. Pero bueno, es lo que elegí y hay que ponerle frente, esta es también mi lucha, es mi resistencia, desde el glamour, desde las uñas, la peluca, la purpurina, es mi forma de pelear, resistir y hacer de este país un país mucho más tolerante, más diverso y por supuesto que cada uno pueda ser libre de hacer lo que quiera. De cambiar la forma de pensar. Claro, y amar, respetando siempre a los demás. Claro. De hecho, cada uno de ustedes en su show siempre demuestra lo que sabe hacer, ¿verdad? Siempre es talentoso lo que ve y siempre te deja con la boca abierta cada show que ustedes hacen. Totalmente, totalmente, el show, el talento, ¿verdad? La virtuosidad, saber bailar, cantar, pero eso no basta. También, por supuesto, uno tiene que tener, me parece, un contenido, un mensaje, más en este país, ¿verdad? Donde justamente vos nombraste que es tan difícil y se discrimina mucho esto, ¿verdad? Entonces, más todavía nosotras creo que somos estandartes, somos representantes de muchísima gente que está por ahí, muchísimos jóvenes en diferentes partes de este país querido que sienten esas ganas de poder draguearse, poder montarse, poder estar espléndida y jugar en esta fantasía. Porque lo drag es una fantasía, ¿verdad? Que por supuesto está como muy relacionado a la identidad de género, a lo trans, pero no es trans, ¿verdad? No. Hay una gran diferencia entre ser drag y ser trans, ¿verdad? Las drag son actores que personifican a un personaje. Claro, las drag, los drag, o sea, puede ser, una mujer puede ser drag, un hombre puede ser drag, una travesti puede ser drag, no importa, cualquier persona puede ser drag. Ahora, la cuestión trans sí es una cuestión de identidad, es una cuestión muy fuerte que ellas tienen que vivir y luchar y pelear muchísimo y ellas sí sufren mucha discriminación en este país. Totalmente. Y mi saludo a las amigas trans que son para mí unas valientes. Son realmente, ¿verdad? Porque viven el día a día con ese tema de la discriminación. Absolutamente y les son negados tantos derechos, ¿verdad? Salud, educación, trabajo y lo que dijiste hace rato, cuando ellas empiezan a hacer su transición, ¿verdad? Generalmente son discriminadas en su propio hogar y por eso es que terminan generalmente en la calle y peleándolo para poder ser quien una es, ¿verdad? Por eso mi respeto y admiración a esas mujeres valientes que son las chicas mujeres trans. Bueno, vamos a un pequeño corte y me contás más, ¿sí? Totalmente. Bueno, vamos al corte, pero antes quiero que veas la promo que tiene Jam para vos este fin de semana, mira. Y si hablamos de innovación, por supuesto, hablamos de Jam. Hoy te presentamos la solución para el cuidado de tus prendas. La plancha a vapor vertical que cumple con los más altos estándares de calidad hoy está a tu alcance. Comodidad, practicidad y seguridad gracias a su sistema de vapor que evita que la ropa se queme o manche. Cuenta con accesorios para quitar pelusas, escucha esto, pinza para marcar pantalón y cuello y manopla para tu cuidado. La plancha a vapor vertical de Jam es tu mejor opción y, como siempre, al mejor precio del mercado. Encontrala ya en Tupi Electrodomésticos a tan solo 6 cuotas de 73 mil guaraníes. Sí, 6 cuotas de 73 mil guaraníes. Ingresa ya a la página web www.tupi.com.pirea o al WhatsApp 595215699000 o en nuestras redes sociales arroba Jam Electrodomésticos. Jam, la marca que quiere la gente. Ya viene, ya viene, ya viene en celebridades. La juventud ya es como mucho más rebelde, más osado que lo que fuimos nosotros que teníamos muchas más limitaciones, mucha más represión, mucha más discriminación. En Oscar Santos Propiedades nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca, con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatay, Panel, Bacaray, Luque, Cacupé, Pirayú, Villa Aces. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403-444-475. ¡Qué gustosos lo atenderemos! Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, pasión de paraguayos. Pechugón en Paraguay es tradición. Pechugón, paraguayo como vos. Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología. ¡Yan! Mis bebidas las enfrío con los bicicullers. ¡Yan! La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras. ¡Yan! Para el lavado y secado perfectos, lavarropas, secarropas. ¡Yan! Por ello, ¡Yan! ¡Qué bueno!